¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, hay gente que tiene como esa maquinita que lo hace automáticamente entonces te compras una de esas y haces eso Me toca tener agua y arroz y cebolla y entonces ya me acuerdo que era por una taza de arroz, dos de agua y pues ya hay que tener lo que quiera hacer y también me acuerdo que primero tocaba picar cebolla y uno la echaba pues no les estoy espacinando y se han explotado Bueno, muy bien queridos LiveHarts, creo que tenemos un ganador Equipo Juan Andrés y Sonia Banegas un aplauso para ellos Uno, dos, tres ¡Volvemos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Un aplauso para la mamá! Tienen que meter tres pingpones en unos vasos siendo intercalados, es decir, mamá, hija, mamá, hija, mamá, hijo, mamá, hijo y la primera pareja que meta tres pingpones en menos tiempo se va a llevar este punto ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos a ver! ¡Va, Ju! ¡Dale! ¡Ech! ¡Va, mira! ¡Ere! ¡Uno! ¡Dios! 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 ¡44 segundos! ¿Sabes? ¡Muy divertido! ¡Eso! ¡Dios! ¡Uno! ¡Dios! 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 ¡Ya se les pongo el tiempo! ¡No! ¡Ah! No alcanzaron! ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Esto quedó definido! ¡Se supo! ¡Se vio! ¡Se testificó! ¡Ganó! ¡Equipo! ¡Mamá Chana y Javero! ¡Aplausos para ella! ¡Dios! 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 Tender la cama Si quieres usa la otra palabra ¿O no? Ordena tu cuarto Ordenar tu cuarto ¡Eso sí fue! No van a tener una canción con estos audífonos Y tienen que dar la canción a las mamás Y las mamás tienen que decir cuál es la canción ¡Eternamente amor! Yo no puedo correr esto en el carro Soy sin palabras la verdad Mamá Chana no adivinó la canción ¡Qué oso! ¿Y qué canción era? Lo pongo a let me down ¿Y tú crees que yo dejara eso? Mami yo lo pongo en el carro todo el tiempo Pero yo no me sé ese título O al menos dile al español No va Pero pararía El sonido del silencio Y cuando quiero escuchar Enemí en the dark Enemí en the dark Yo lo pongo a let me down Yo lo pongo a let me down Yo la voy a superar a let me down Enemí en the dark Enemí en the dark Enemí en the dark ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ese era el coro! ¡Ese es el coro! No, no. ¡La ganza sabe nunca! Mamá Sonia dijo, enemy in the dark, ese no es el título de esta canción, nadie se lleva a punto en esta oportunidad Estamos en una nueva ronda y aquí tengo unas tarjetas que son unas categorías, como pueden ver aquí ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a juntar hasta 3 y volteo la tarjeta Y el equipo que esté concursando tiene que decir la primera palabra que se le venga a la cabeza Si dicen la misma palabra, ganan punto Si no, pues no ¿Listos? Mirenla, 1, 2, 3 ¡Gonata! ¿Categoría? Mirenla, 1, 2, 3 ¡Renca! Ellos tratan de hablarse entre ellos y no lo logran Y se acabó Pueden mirarlas, 1, 2, 3 ¡A ver, Norman! ¡Perdón! ¿A ti te gusta la morada? Acá es tipo que uno se está jugando Y tú todo el tiempo haces ya ¿Y yo así? Ahora vamos con la siguiente categoría Voy a mirarlas 1, 2, 3 Si existieran frutas con ar No existen Aparte de la arrancacha Es un momento tensionante Voy a mirarla 1, 2, 3 ¡Perro! ¡Perro! ¿Le dieron al perro? ¡Ay, te dieron! Vamos a hacer unas preguntas Para ver qué tanto conocen los hijos a las mamás Así que vamos a hacer preguntas a las mamás Y luego vamos a ver qué responden los hijos A ver qué tanto los conoce ¿Color favorito? Ella dice que tiene varios Rosado El sushi ¿Película favorita? Uy, no Tú no tienes Ella no tiene una película favorita ¿Cómo conociste a tu esposo? Lo conocí en la iglesia Pues no, por nuestras mamás Se conocieron de chiquitos Porque sus mamás eran anillas Y después Y después creo que Como que se volvieron Se conocieron más Después en la iglesia Creo que fue Y se... Sí, se enamoraron ¿Cuál es el motivo Por la que más regañas a ver? Porque es desordenada Por estar mirando el celular ¡No! ¡Es verdad! ¿Color favorito? Rosa No sé, el morado ¿Comida favorita? Todo lo que tenga mariscos ¿El café es una comida? No No, perdón Puedo decir Fushi Pero no ¿Película favorita? ¿Película favorita? About time Si no es Titanic Tiene que ser About time Sí, tiene que ser About time ¿Motivo por el que más regañas a Juan Andrés? Porque no Me obedecía la primera vez Y no tengo que repetirle mucho Porque no Obedezco Muy bien Y llegamos al final De este concurso Yo creo que ustedes se dieron cuenta Y ustedes también Todos ganamos Nadie perdió Empatamos Un aplauso Muy bien Muy bien Hubo competitividad Hubo Hubo rivalidad Sí, eso es chévere En toda competencia Pero que vamos a empate Muchas gracias por venir Fue un placer Tenerlas en este video Realmente Tenerlos Y tenerlos Familia Feliz día a la madre Feliz día a la madre Feliz día a la madre Esperamos que la pasen súper bien Y las despedimos Chao Y césar Feliz día a la madre Feliz día a la madre